Buenas tardes, bienvenidos a todos los que están participando hoy de este encuentro, de este ciclo de encuentros del programa Pro Huerta del Centro Regional Buenos Aires Norte. Realmente estamos muy contentos con la convocatoria, tenemos alrededor de 2.800 inscritos, una gran mayoría de la provincia de Buenos Aires, pero también tenemos de diversos lugares, de muchos lugares, de casi todas las provincias. Sería muy largo nombrar a todas, pero bueno, estamos muy contentos con esta convocatoria y esperamos que realmente sea de utilidad para todos los que nos están escuchando. Bueno, agradecer primero y antes que nada a cada uno de los técnicos del programa Pro Huerta del Centro Regional que se sumaron y aportaron ideas para que este evento se pudiera concretar. A el comunicador César Baltoni, que estuvo trabajando mucho en la difusión y ahora nos está acompañando junto con Pablo Dinano en la realización del encuentro, a todos los profesionales del Centro Regional, a los directores de las experimentales, a los coordinadores de desarrollo territorial que también aportaron y enriquecieron esta propuesta, y al director del Centro Regional que también estuvo apoyando desde sus inicios, y a todo el equipo del Centro Regional. Hoy nos acompaña para la apertura el director del Centro Regional, el ingeniero agrónomo Hernán Trevino, a quien le vamos a pedir unas palabras. Le doy la palabra a Hernán. Adelante. Bueno, muy buenas tardes para todos. Yo soy Hernán Trevino, como dijo Ana Laura, el director del Centro Regional Buenos Aires Norte del INTA. Simplemente quería darles la bienvenida a este ciclo de encuentros relacionado con la huerta familiar agroecológica. Como ustedes saben, Pro Huerta cumplió nada más y nada menos que 30 años de vida, y qué mejor manera de celebrarlo en este contexto que acercándoles virtualmente a este ciclo de encuentros. Felicito a todos los que hacen que el Pro Huerta sea, día a día, un programa cercano a la gente, es decir, a todos ustedes y sus necesidades, y por supuesto que también los felicito por esta iniciativa, que no es, ni más ni menos, que una forma de seguir acompañándolos en este momento tan particular de nuestra vida como sociedad. Para finalizar, les pido, y esto se los pido de corazón, encarecidamente, que se cuiden mucho, que la mejor manera de cuidar a los que queremos y de contribuir a que este momento pase lo más pronto posible, y que podamos reencontrarnos presencialmente en el territorio, como es verdaderamente nuestra vocación. Les deseo que tengan un muy buen encuentro, seguro que así va a ser, por la calidad de los expositores, y sobre todo, que les sea de provecho. Muchas gracias y adelante. Bueno, muchas gracias Hernán por tus palabras, y como dije, por el apoyo para esta iniciativa. Bueno, hay muchas personas que no conocen el programa, así que me voy a tomar unos minutitos como para poder brindar algunos aportes sobre qué es lo que hace el programa Pro Huerta a nivel nacional y en nuestro centro regional. Para aquellos que no están tan familiarizados, el programa es una política pública que hoy está celebrando los 30 años, como dijo Hernán, llevada adelante por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA. Entre sus objetivos fundamentales busca fomentar la producción agroecológica, está dirigido a familias y a organizaciones de la comunidad en situación de vulnerabilidad. Promueve la seguridad y la soberanía alimentaria a través del acceso a productos saludables y a una alimentación sana. Tiene una mirada y un abordaje territorial integral de desarrollo sostenible, impulsa la utilización de técnicas productivas amigables con el ambiente, también el aprovechamiento de los recursos locales y el uso de tecnologías apropiadas para que las familias, de acuerdo a sus posibilidades y a su contexto, puedan mejorar su calidad de vida. Si bien el pilar básico es la promoción de la autoproducción de alimentos para consumo, a la par de ellos se fueron impulsando diferentes herramientas programáticas para dar apoyo a lo que es la producción de excedentes para la organización y la construcción de espacios de comercialización. Los equipos técnicos han trabajado mucho también estos últimos años en impulsar este tipo de iniciativas. El programa, a través del equipo técnico, busca la promoción de huertas y granjas familiares, escolares y comunitarias a partir de la capacitación, la asistencia técnica directa y, aquí quiero detenerme un poquito más, la asistencia para la formación de formadores. Y hago una mención especial a los promotores que colaboran con el programa. Son los que, de alguna manera, le ponen el corazón, el programa, abriendo caminos para poder llegar a muchas familias de la comunidad. Son personas sensibles, empáticas con las familias de su comunidad y comprometidas que, en sinergia con los técnicos, apoyan a la promoción de una mejor calidad de vida para las comunidades. Para ellos tenemos un encuentro especial a fin de octubre, así que no me voy a detener ni extender en mencionarlos, pero sí los invito a todos ustedes a que puedan presenciar ese encuentro donde se van a hablar sobre el rol y la importancia de los promotores en el programa y también algunos testimonios vamos a tener. También es importante mencionar a las instituciones que trabajan articuladamente con el programa y que son nuestros aliados en territorio, así como los promotores, para poder llegar a tener el alcance territorial que tiene hoy el ProHuerta. Quería comentarles también que el programa está comprendido dentro del Plan Nacional Argentina contra el Hambre, con lo cual, respetando las restricciones y los cuidados y recomendaciones para poder circular por la pandemia y evitar la propagación del virus, ProHuerta sigue desarrollando sus actividades consideradas esenciales dentro de las actividades que desarrolla el INTA. En articulación con instituciones, con promotores del territorio, se busca la mejor manera de llegar a las familias, sin poner en riesgo la salud por la pandemia. Como en este marco y como no vamos a poder realizar las capacitaciones presenciales que normalmente se implementan a través del programa en cada localidad, se pensó en esta propuesta de encuentros de capacitación virtual destinada a promotores y a familias productoras que tengan acceso a internet. Sabemos que con esta modalidad no vamos a poder llegar a todas las familias destinatarias del programa. Es por ello que vamos a contar con la posibilidad de bajar todo este material de encuentros, de capacitación, para que técnicos y promotores y referentes de instituciones puedan acceder y trabajarlas de la mejor manera posible en un abordaje con las familias de manera particular. Y para ir de lleno al ciclo les cuento que como expositores de cada tema tendremos a los técnicos del centro regional, del equipo de Pro Huerta, que nos hablarán de diferentes temas vinculados al manejo de una huerta agroecológica familiar. Desde sus inicios, desde la preparación del suelo, abonos, cercos vivos, aromáticas, siembra de especies de la temporada de primavera-verano, y todas las recomendaciones fundamentales para una buena producción. Además abordaremos otros temas que son componentes esenciales del programa, como es la parte de frutales, de comercialización y de granja. En este último encuentro de granja vamos a tener la participación especial de la médica veterinaria Zulma Canet, que es la referente nacional del componente de granja en el programa Pro Huerta, y también la responsable del centro de multiplicación de aves de la experimental de pergamino. En el penúltimo encuentro, ya llegando casi al final, vamos a estar muy expectantes ante tres presentaciones, tres disertaciones que van a dar diferentes profesionales del centro regional, una en torno al eje de acceso al agua, a través del ingeniero Adrián González, que es coordinador del área de desarrollo territorial de la experimental de Delta, y Martín Diano, que es técnico de dicha experimental. Ellos nos van a contar las experiencias que se están desarrollando a través de los proyectos especiales, y el impacto que ha tenido en las comunidades isleñas el acceso al agua potable. Después vamos a estar escuchando y dialogando con María Eugenia Sticconi, ingeniera del área, también coordinadora de desarrollo territorial, que pertenece al experimental de pergamino, y va a hablar sobre la construcción de paisajes productivos multifuncionales. Y para finalizar ese encuentro, contaremos con la presencia de la ingeniera Paula Marcosi, que está desde los inicios del programa Pro Huerta, y que ha sido muchos años, 16 años, coordinadora del programa. Así que con esa amplia trayectoria, con un trabajo comprometido y dedicado, nos va a contar la historia que tiene el programa, los hitos fundamentales, que se han sucedido, y particularmente en nuestro centro regional. Y abordará también la temática de un eje transversal que atraviesa todas las acciones del programa, que es la seguridad y soberanía alimentaria. En el encuentro de cierre, ya vamos a estar con los promotores, el rol de los promotores que mencioné anteriormente, y vamos a tener testimonios de ellos, así que bueno, transitamos por varios temas, varios ejes, aristas del programa, y me parece que todos son interesantes para que puedan estar participando. Agradezco nuevamente a todos los que colaboraron en la realización de esta propuesta, gracias a todos los que participan, hoy, que comparten este espacio, que se sumaron a esta modalidad de encuentros virtuales, en este momento especial por la pandemia, que nos encuentra a todos sin la posibilidad de encuentros presenciales. Realmente deseamos que esta metodología sea una forma de seguir compartiendo, y disfrutando de la presencia de cada uno de los que formamos parte del programa, tanto de los técnicos, de los promotores, de los referentes, de las instituciones y de las familias productoras, que día a día van enriqueciendo y fortaleciendo a ProHuerta. Este ciclo es una oportunidad de mantener esa posibilidad de encuentro y de intercambio, que si bien no es cara a cara, permite seguir vinculados con una presencia viva y activa, que es lo que ha permitido que el programa se consolide a lo largo de tantos años. Y ahora sí vamos a dar inicio al taller de este ciclo de encuentros, a este primer taller. Les comento que en el transcurso de las exposiciones, si surgen dudas, preguntas, consultas, pueden escribir en el chat, y al finalizar nos tomaremos unos minutos para poder responderlas. Ahora voy a dar la palabra a los técnicos que comenzarán con la primera charla, que es sobre cómo llevar adelante una huerta agroecológica familiar y el diseño de la misma. La primera parte va a estar a cargo de María Eugenia Ollenar, que es licenciada en gestión de agroempresas y técnica en producción agropecuaria, trabaja en la oficina técnica de INTA de Chacabuco, Ramiro Amado, profesor de biología, que también está trabajando en ProHuerta desde hace ya muchos años en la agencia de Bolívar y atiende el partido de Bolívar. La ingeniera Elena Renaulín, que es docente en la Escuela Agrotécnica de Zárate, profesora universitaria y está trabajando en la experimental de Delta desde el año 2018. Atiende la zona de Islas de Zárate y Campana. Y María Laura de Catarina es ingeniera agrónoma y atiende los partidos, está en la agencia de Mercedes y atiende los partidos de Mercedes, Navarro y Suipache. Sin más, vamos a ir directo a escuchar a los profesionales que hoy tenemos a cargo de cada charla. Y recuerden que al final vamos a hacer un cierre con las preguntas. Muchas gracias y doy la palabra a Ramiro, que va a iniciar con la primera presentación. Ahí estamos. Bueno, buenas tardes para toda esta gente ligada al programa ProHuerta durante todos estos años. Y bueno, vamos a empezar una presentación en la cual el compañero va a ir pasando las diapositivas, en la cual vamos a empezar a hablar para romper el hielo con el tema de, como decía Ana Laura, hablamos ProHuerta siempre se dedicó a lo que hoy llamamos Huerta Familiar Agroecológica, ¿sí? Lo cual significa mucho para nosotros en cuanto al programa, un programa que ya está en sus 30 años, ¿no? Y en el cual la palabra agroecología al principio no se conocía muy bien o no estaba difundida. Pero sus prácticas sí. Para ello me interesó hacer una comparación entre el manual, cuando yo entré a ProHuerta, no hace tanto, hace unos 10 años, me encontré con el manual de la huerta orgánica y un par de años después apareció el manual de la huerta agroecológica. Muchos de ustedes quizás tengan los dos manuales o el más viejo o el más nuevo. El contenido es el mismo, pero lo que cambia es el título. Y me sirve para explicar un poco por qué pasamos de huerta orgánica a huerta agroecológica familiar. Y es esto de los 30 años de ProHuerta. ProHuerta nace con esta cuestión de poder generar alimento a partir de un pedazo de tierra que tengamos para asegurar el acceso a los alimentos saludables que nos puede dar, ¿verdad? Bien, y en aquel entonces se tomaba la huerta orgánica más que nada porque el concepto de orgánico se refería a lo que es la red vital que hay en una huerta, que necesitamos que haya en una huerta para poder lograr cosechar, ¿verdad? Entonces se refería mucho a la huerta orgánica tomada desde el punto de vista vital, biológico, de la biodiversidad, del movimiento que había dentro de una huerta. Con el paso de los años nos encontramos con el concepto de agroecología, el cual nos integra un poco más todavía a lo que es la palabra orgánica, ya que la agroecología nos da un marco teórico y científico en el cual manejarnos que significa que todo eso que nosotros hablamos de orgánico, de la biodiversidad, de las especies que hay dentro de la huerta, de poder conseguir un equilibrio entre todas esas especies para lograr generar un alimento que a nosotros nos beneficie, nos encontramos con la huerta agroecológica en la cual ya hay valores un poco más concretos que tienen que ver con la participación y los servicios que cada una de esas especies que tenemos dentro de una huerta nos pueden dar. Y también nos genera una concientización acerca de lo que significa esto de la vida desde el suelo, digamos, desde la tierra. De hecho, ya al suelo lo tomamos también como una parte viva de la huerta, de la agroecología, respetando los microorganismos que allí encontramos y buscando la manera de incentivar su desarrollo. ¿Para qué? Para poder generar toda esta biodiversidad vegetal de la cual vamos a necesitar para generar alimentos saludables. ¿Sí? Con la participación de diferentes integrantes. Podés pasar la diapositiva, César. Y nos encontramos entonces con que la huerta agroecológica podría ser una definición como un sistema de producción sustentable que mediante el manejo racional de los recursos naturales, contemplando la diversidad biológica y evitando el uso de insumos artificiales, brinda alimentos sanos y variados durante el año, manteniendo o incrementando la fertilidad del suelo. Entonces, ahí nos encontramos que esta definición, quizás muy fría, pero implica todo lo que podemos ver en la foto en cuanto al trabajo de la huerta. Una huerta saludable, buscamos, empieza en reconocer la vida que hay en el suelo, eso significa aprovechar los recursos naturales que tenemos, ver en qué ambiente es el que nosotros vamos a hacer la huerta. De hecho, mi compañera Elena está en la zona de río, digamos, de islas, y yo me encuentro en el medio de la llanura. O sea que las realidades son totalmente distintas en cuanto a biodiversidad. Entonces tenemos que adaptarnos nosotros, conocer, buscar cómo nos integramos para poder lograr, a partir de esa realidad que tenemos a nuestro alrededor, generar alimentos, respetando la vida en sí misma en forma lo más natural posible, ¿verdad? Por eso es que encontramos esta presentación de una huerta donde se ven las asociaciones que se pueden encontrar con flores, con verduras, con hortalizas, diferentes tipos de especies vegetales que nos van a dar un alimento. Y, a su vez, más allá de una fotito más chiquita donde aparecen algunos bichitos, unos insectos, que también tienen su servicio y tienen su importancia dentro de este espacio. Ya que son los que nos ayudan a controlar y poder ver qué pasa en esa huerta con la presencia o ausencia de ellos. ¿Verdad? Todo para lograr unos alimentos saludables. De esta manera es como que trabajamos el concepto de agroecología que en Pro Huerta siempre lo practicamos o buscamos que se practique. Pasamos de diapositiva, César, y otra forma de entender ya la agroecología como un concepto un poco más hoy como yendo más fino para que quede bien claro y en poco tiempo a qué nos referimos con esto de la huerta agroecológica, con la huerta familiar. Todo esto se puede resumir en estos tres círculos que yo tomé el ejemplo acá de los tres círculos del desarrollo sustentable y en el cual para la agroecología sirve igual, le dicen los tres pilares o las tres patas en las cuales se apoya en la agroecología. ¿Sí? Bien. Y ahí podemos ver cómo esas tres pilares hablan de la sociedad, el medio ambiente y la economía. ¿Qué tiene que ver esto con la huerta? Y bueno, justo tiene que ver todo. Ya que nosotros empezamos con un espacio, un espacio de tierra, de una profundidad necesaria para poder generar determinado tipo de alimento a partir de los vegetales y ese ambiente, como decía hoy, puede ser totalmente distinto. Incluso en una misma zona o región puede variar totalmente no en lo mismo el campo que la ciudad y en la ciudad no en lo mismo patio que un balcón. Entonces, ¿cómo llevamos esto de la agroecología y lo adaptamos a todo ese espacio? Bueno, primero teniendo en cuenta el ambiente en el cual nosotros vamos a trabajar y también respetando ese ambiente, ¿sí? Teniendo en cuenta todas las posibilidades que hay en cuanto a recursos de tierra, agua, luz y la mejor forma de desarrollo de los seres vivos que necesitamos para nuestro beneficio en cuanto a los alimentos. Bien, y por otro lado tenemos la pata económica que bueno, si metemos la economía acá ¿y qué significa? Cuando hablamos de economía hablamos de el uso eficiente de los recursos que tenemos, esto de aprovechar el agua, de ver el tema de cómo aprovechamos más la luz sin tener gastos de electricidad, por ejemplo, todos los recursos, incluso cuando hablamos de una huerta agroecológica con fines productivos de comercialización, hasta tenemos en cuenta el uso de herramientas y combustibles necesarios para poder llevar a cabo ese fin. Bien, todo eso nos habla de lo que es la economía, ¿sí? De hacer las cosas en forma eficiente y respetando el medio ambiente, lo cual hace que sea una actividad viable, ¿sí? Que se pueda mantener el tiempo y superar en el tiempo. De esta manera vamos respetando siempre las cuestiones ambientales. Luego aparece la sociedad que se relaciona también con el medio ambiente por el lado de lo que sería sostenible, buscamos que la sociedad en lo social es donde entramos en pro huerta en la parte de la familia y bueno, ¿qué significa? La huerta es el primer encuentro digamos de la familia, puede ser una huerta en cuanto a los conocimientos que tenía el abuelo para hacer la huerta y los que aprenden los chicos hoy en día cuando por ahí entramos nosotros en alguna escuela y hay un encuentro que a su vez después se expande hacia la comunidad con la relación con los vecinos incluso, bueno, después llegamos llegando incluso hasta el espacio de ferias, ¿no? Y esto cuando hablo de ferias me refiero para relacionarlo también con la cuestión económica, productiva y comercial que también genera una equidad en la posibilidad de producir alimentos donde cualquiera que se anime a producir alimentos puede producir alimentos para satisfacer sus propias necesidades como así también para ofrecerlas a terceros. Seguimos por la otra diapositiva César en la cual ya como para cerrar de una forma cortita yo elegí acá estos seis principios agroecológicos pueden encontrar estos principios divididos hasta en diez quizás pero me pareció bien esto para hablar de la huerta en el cual habla primero habla del reciclaje de biomasa materia orgánica y nutrientes que simplemente se refiere por ejemplo y para hacerlo fácil a lograr mantener o mejorar ese suelo esa tierra que nos va a dar la posibilidad de cultivar alimentos ¿sí? Y como lo hacemos puede ser incluso separando residuos de nuestras casas dividiendo materia orgánica para que después a través de un compostaje o lograr a través de la armonía en los homicompuestos mejorar ese suelo luego ese favorecer el funcionamiento biológico del suelo justamente implica que todo lo que nosotros aportemos al suelo va a incentivar el crecimiento y el desarrollo de microorganismos que sean saludables para nuestras plantas logrando la posibilidad de que los nutrientes necesarios para nuestras plantas estén disponibles luego está manejar la diversidad funcional y los servicios de regulación que implica simplemente que tener en cuenta que cada organismo que nosotros tenemos en nuestra huerta cada vegetal cada animal cumple alguna función o puede tener algún servicio ¿sí? que puede servir si los conocemos para lograr mejorar esa sostenibilidad y sustentabilidad de la huerta por ejemplo puede ser tener plantas fijadoras de nitrógeno para tener nitrógeno disponible para otras especies aumentar la eficiencia minimizar pérdidas de uso de recursos biofísicos o genéticos eso simplemente se refiere a lo que hablábamos de aprovechar y conocer bien qué capacidad de agua tenemos qué posibilidad de juntar agua de lluvia o lograr trabajar eficientemente también en los tiempos para lograr que esa huerta conocer esa huerta también los tiempos de esa huerta que tenemos cuándo nos va mejor para lograr mejor eficiencia y con menores pérdidas luego está la diversificación en tiempo y espacio a diferentes escalas en la cual simplemente nos habla de ir viendo nosotros esto de organizar y diseñar la huerta en cuanto a lograr según las capacidades de cada especie y la adaptabilidad de cada especie en cada zona ir apoyando esa situación en cuanto a los beneficios que podemos tomar nosotros de esperar el momento de cosecha y aumentar las sinergias y interacciones entre los componentes del sistema significa esto de lograr la mayor biodiversidad y promover y fomentar esa biodiversidad logrando siendo nosotros un organismo más dentro de esa huerta que lo que logramos es a veces equilibrar las situaciones para que haya una armonía ¿sí? Bueno con esto sería un poquito de agroecología a nivel pro huerta y a nivel huerta y ahora le voy a dar la palabra a mi compañera Eugenia Ochenado muchas gracias gracias Ramiro bueno teniendo en cuenta el tema de la biodiversidad que hablaba Ramiro es muy importante tener en cuenta las tres técnicas de pro huerta que es asociación rotación y la incorporación de abonos en la huerta que eso lo van a hablar después mis compañeras más adelante no les quiero sacar así que si querés pasar la diapositiva ¿sí? Bien también es importante la incorporación de aromáticas y flores en la huerta siempre porque hablamos de que aporta biodiversidad dentro de la huerta y a su vez permite el control de plagas ¿pasamos? Bueno los tipos de huertas agroecológicas la huerta es una porción de terreno destinado a la producción de hortalizas y frutas ¿sí? que mediante el manejo racional de los recursos naturales nos permite acceder a una alimentación equilibrada y sustentable en el tiempo ahí están enumeradas algunos tipos de huerta tenemos la huerta familiar que es aquella que realizan las familias en sus domicilios con el fin del autoconsumo de alimentos frescos y económicos después tenemos la huerta escolar que es aquella que se realiza en los establecimientos educativos en la cual tanto los docentes como los alumnos comparten un espacio no solo con el objetivo didáctico sino también de promoción organización y producción de los alimentos sanos y frescos a través del cuidado de los recursos naturales la huerta institucional tiene las mismas características que una huerta escolar que también se incorporan los valores sociales después tenemos las huertas comunitarias que son aquellas en la cual grupos de familias o personas se organizan para la realización de una huerta comparten experiencias y el trabajo del laboreo de la tierra que generalmente son asesoradas por alguna institución después tenemos la huerta vertical y la que es perdón la huerta vertical que es una alternativa diseñada por ProHuerta que facilita la producción de hortalizas en aquellos lugares donde no disponemos de suelo fértil a su vez nos permite reutilizar materiales que vamos descartando y finalmente tenemos la huerta urbana que es aquellas que nos permiten realizar una huerta no es necesario tener o sea disponer de grandes superficies para cultivar hortalizas sino que podemos hacer una huerta en recipientes balcones y canteros bueno ahí tenemos algunas fotos que son fotos del territorio yo estoy en la localidad de Salto y de Chacabuco ahí tenemos una huerta familiar después hay una huerta vertical creo que hay otra dispositiva con fotos César ahí tenemos imágenes de huertas institucionales y escolares también a su vez ahí abajo hay una una imagen de una huerta institucional que dentro como no pueden ocupar todo el territorio también se utilizó la alternativa de hacer huertas en canteros y después la última imagen ahí está tenemos ahí otras imágenes de huertas verticales en recipientes en cajones y ahí hay una imagen de una huerta en balcón bueno es muy importante el utilizo de hortalizas y lo que nosotros les comentamos siempre a la gente que no es necesario tener un espacio grande para hacer una huerta cualquier persona que tenga un recipiente y los recursos necesarios para hacerla puede tranquilamente comenzar a hacer su propia huerta para producir sus propios alimentos la última diapositiva ahí están las imágenes hortalizas sanas y frescas esas son imágenes de productores locales y bueno ahí finalizamos con los contactos nuestros Ramiro Amado y María Eugenia Llenar y los contactos de Pro Huerta y le voy a yo les voy a hablar un poquito de lo que es el diseño de huertas familiares agroecológicas y para esto primero nos preguntamos ¿qué es el diseño? bueno el diseño es la configuración de distintos factores o recursos para facilitar el objetivo que nosotros nos planteamos ahí bien llega en las fotos bien perfecto por eso como hablaba la compañera recién este diseño va a tener la factibilidad de cada familia de cada productor pueden ser en altura verticales en cajones en baldes en tachos según sea la superficie con la que disponemos si ese terreno es inundable el diseño también tiene que ver con si es una huerta escolar y van a circular gran cantidad de alumnos por ella el diseño de los pasillos va a estar dimensionado en función de la gente que circule por allí si existen personas con movimientos limitados también va a estar considerado en el diseño de esa huerta bien entonces les voy a hacer un pequeño recuento acá en la siguiente diapositiva que tiene que ver con los factores que vamos a considerar para la huerta familiar el punteo es orientación esto este más de 5 horas de sol con respecto al factor agua el espacio y tiempo destinado para la huerta el cerco perifetral herramientas e insumos almacivos y tablones y la compostera como factores más relevantes a considerar en este diseño con respecto al primer factor que es la orientación este o este no siempre contamos con la superficie como para poder adecuarnos al espacio pero lo que si podemos diseñar y considerar es esta orientación cuando vamos a realizar los tablones o las hileras de siembra para que las hortalizas reciban la mayor cantidad de radiación posible y luego no se vayan sombreando y como lo dije antes al menos 5 horas de sol con respecto al otro factor lo que vamos a hablar sobre el agua el agua para riego el agua para lavado de manos y herramientas es considerable tener en cuenta para el diseño de la huerta si tenemos algún techo cercano hacer una captura una recolección y almacenamiento de ese agua para reuso tener en cuenta en lugares donde el agua es una limitante dimensionar la huerta hacer un diseño relacionado al acceso y a la factibilidad de agua para que no sea una limitante a la hora de mayor demanda como es la temporada que ahora se acerca la de primavera verano el otro factor que vamos a considerar es el el de la distribución del espacio en este diseño que tiene que ver como decíamos la cantidad de gente que va a circular qué posibilidades tenemos de acercarnos a cada uno de los puntos de siembra y de mantenimiento de ese cultivo para poder realizar las labores culturales qué tiempo le vamos a dedicar si va a ser algo más intensivo cuántos integrantes de la familia se van a dedicar a esto y vamos a poder distribuir el tiempo sobre todo en épocas de mayor demanda para realizar las labores también acá son dos imágenes de dos huertas sobre el río para velas es una escuela primaria la foto superior se realizaron unos tablones para asociación y cultivo para trabajar con los niños y en la foto inferior es una escuela secundaria también del río Carabela San Fernando y como ven referido al factor que menciono de cerco perimetral ambas están cercadas hay un encuentro específico para este tema yo solo lo menciono para que lo tengamos en cuenta en el diseño pero es importante sobre todo que no ingresen animales a revolver la huerta seguimos con el otro factor que tiene que ver con las herramientas e insumos pensemos en las herramientas básicas necesarias para una huerta familiar un rastrillo una pala de punta un aportador pala de mano una regadera o mangueras para riego una carretilla y cuando me refiero a insumos principalmente pienso en las semillas que tienen que ser resguardadas de humedad y de la radiación solar tienen que estar rotuladas con el nombre de la especie la variedad y el año de cosecha si tenemos un espacio donde podamos tener esto guardado cercano a la huerta nos va a facilitar a nosotros las labores diarias el otro factor que tenemos en cuenta tiene que ver con los tablones y almacigos hay un encuentro en este ciclo de charlas donde van a hablar especialmente sobre almacigos así que solo lo menciono que es un lugar más pequeño pero que tiene que estar muy cercano a nuestro cuidado porque van a tener mayores requerimientos los tablones los tablones acá como mencionaba la compañera existen huertas verticales huertas en altura distintos tipos de huertas en función de las posibilidades y en los gustos del productor o de las familias que los realicen en este caso en la foto de la derecha lo tenemos a don Mario que está realizando las labores culturales en un tablón realizado con ladrillo con cemento más atrás vemos otros tablones realizados con madera se pueden utilizar distintos materiales en función de las posibilidades de la factibilidad el tablón en altura nos permite menor esfuerzo a la hora de realizar las labores y como ven los pasillos son bien anchos como para que pueda circular una carretilla incluso en la foto central podemos ver las hortalizas las lechugas en caños de PVC esto lo realizamos también con una promotora con Noe que está en el río Paraná en Campana es una escuela con niños de jardín y han realizado unos trabajos muy bellos teniendo en cuenta que no se puede trabajar directamente sobre el suelo porque las inundaciones son frecuentes y lo mismo en la foto de la izquierda tomando como un lugar para el más y futuros repiques macetas o baldes muy bien y por último para comentarles para ver en el próximo encuentro en el segundo encuentro se hablará especialmente de lo que es la bonera y la compostera yo se los menciono para que lo tengan en cuenta en el diseño hay que tener en cuenta el espacio que va a ocupar esa bonera y además que sea un lugar que reciba material orgánico tanto de la huerta cuando nosotros retiremos esas hierbas que crecen o los restos de cosecha va a recibir esa bonera ese material y además ciertos restos de la cocina material orgánico también van a ir a la compostera entonces tiene que estar en un lugar que nos quede cómodo tanto para trabajar y agregarles material de la compostera desde la huerta perdón como desde la desde la cocina y bueno por último quería quería agradecer a las promotoras y a los promotores del programa que los extrañamos un montón porque teníamos muchas actividades y bueno lo mejor ahora es cuidarse y mantenernos vinculados desde la virtualidad desde este ciclo de charlas y demás maneras virtuales y dejarles un gran saludo porque en estos tiempos de cuarentena y distanciamiento es donde más se hace tan evidente la necesidad de estar formando una red con ellas con la comunidad y los técnicos del programa bueno buenas tardes para todos gracias grupo vamos a seguir a mí me toca un poquito hablar de lo que son las asociaciones y las rotaciones en una huerta agroecológica familiar así que empezamos hace un ratito Ramiro mencionó la definición de las huertas agroecológicas y a mí me gusta detenerme un poquito ahí porque bueno usé el concepto y él también lo usó el de biodiversidad y es la base de las huertas agroecológicas esta cosa de pensar o de repensar las huertas desde tener un suelo fértil abonado que lo van a ver más adelante y la diversidad en las huertas agroecológicas tratamos de imitar entre comillas lo que la naturaleza de algún modo tiene como evidente en la naturaleza conviven plantas de distinto origen de distinta forma de distinto tamaño bueno a eso denominamos diversidad adelante por eso yo les decía recién que repensamos la huerta desde un lugar en principio yo diría evitar el monocultivo esto de diversidad es lo contrario al monocultivo es poder tener varias especies varias plantas de distintas especies que sean aromáticas como dijo hace ratito Eugenia que haya flores ornamentales que sean vistosas esto no solamente hace que la huerta tenga una una armonía más este o un equilibrio más parecido a lo natural sino también que lo que buscamos es que haya una contribuye al mejoramiento del espacio también a tener una nutrición más equilibrada por cada planta y en algo que vamos a ver en el tercer en el tercer o cuarto encuentro no recuerdo bien disminuimos un poco el ataque de las plagas y enfermedades en esto hay que hacer hincapié también cuando uno habla de huertas agroecológicas importa mucho las prácticas que nosotros los huerteros podamos hacer como prácticas culturales el cuidado del suelo favorecer su fertilidad agregando abonos y de eso vamos a hablar un poquito más adelante siguiente muy bien ¿qué significa entonces asociar especies? yo acá puse algunas fotos remolachas repollo hay lechugas hay habas un poco lo que buscamos cuando asociamos es utilizar en un espacio distintas especies que tengan distinto tamaño y o uso yo puse algunos ejemplos como de hoja de raíz de bulbo de fruto es decir tratar de cuando diseñamos la huerta pensar qué especies vamos a usar a utilizar para poder diseñar en ese momento cómo las podríamos asociar de esta manera lo que buscamos es aprovechar mejor el espacio porque el uso que hace del espacio de tierra una lechuga no es el mismo que hace por ejemplo la raíz de un bulbo una remolacha es decir la idea de asociar implica poder tener un mejor aprovechamiento de ese sector por otro lado como puse también ahí cada especie absorbe sus nutrientes de diferente manera y esto hace que la raíz de cada especie llegue a diferentes profundidades absorbiendo los nutrientes que necesita por ende entre ellas va a haber menor competencia y otro factor muy importante que también mencionamos es esto de tener un cierto control de los insectos que hay en la huerta que son insectos plaga pero también ayudamos a que se controle el crecimiento de malezas siguiente acá algunas asociaciones posibles que voy a mencionar puede haber un montonazo de asociaciones pero la idea es un poco pensar en dos tipos de asociaciones las de otoño-invierno y las de primavera-verano esto va a estar relacionado con las especies que nosotros desde el programa entregamos semillas y ustedes vieron que en cada kit viene rotulado aquellas especies que son de otoño-invierno y aquellas que son de primavera-verano bueno en el caso de esta campaña que está empezando que es la de primavera-verano algunas asociaciones posibles podrían ser pensar en aquellas especies que son de hoja acelga lechuga podemos pensar en la albahaca en asociarlas con otras especies que sean de raíz por ejemplo yo hice algún ejemplo de acelga con rabanito lechuga con zanahoria el repollo con las remolachas es decir ir tratando de al momento de diseñar el cantero o el tablón pensar esto justamente para que cuando empiecen a crecer no haya competencia entre ellas hay asociaciones que son típicas como es la del tomate con la albahaca uno cuando diseña una huerta podría ser un tablón de tomate y albahaca podría ser otro de acelgas con rabanito podríamos hacer en el sector chacra en el momento del diseño el zapallo con el maíz es decir hay varias asociaciones posibles pero siempre el criterio a llevar a cabo es el tener en la cabeza si son especies de raíz de bulbo de hoja y el espacio que puede ocupar para que entre ellas haya la menor competencia posible adelante algo que también mencioné es esta función básica que tiene que ver con el control de insectos nosotros en las huertas agroecológicas no utilizamos productos de síntesis química utilizamos productos o preparados que llamamos naturales que tienen un efecto sobre las plagas por supuesto pero antes de llegar a eso intentamos hacer todas estas prácticas culturales que nos permitan controlar insectos entonces el uso de plantas ornamentales o plantas aromáticas o algunas especies de la huerta que no las destino a consumir sino que las destino para dejarlas como punto de reservorio bueno son los que llamamos o corredores biológicos o cultivos de borde o de franja yo no me voy a detener mucho en este sentido porque va a haber más adelante una charla sobre esto pero mencionar que los corredores biológicos que son los que utilizamos en las esquinas de los canteros los podemos poner en la entrada de un invernáculo en la punta de un sur que es decir la idea es poner siempre en las huertas plantas aromáticas o flores plantas ornamentales ahí hay dos fotos que pertenecen al centro de educación agraria la número 9 de acá de la localidad de Mercedes en donde se puede ver tanto la foto de la izquierda una gran planta de lavanda en uno de los canteros se ven las caléndulas se ven puerros se ven una planta de salvia es decir la idea de esas siembras es que siempre haya plantas de diversas especies ¿no es cierto? los cultivos de borde actúan como un refugio de la biodiversidad algo que también mencionó Ramiro hoy temprano la biodiversidad no la vamos a pensar solamente desde las plantas o las especies de origen vegetal como también mencionó Ramiro sino que hacemos referencia a que nosotros queremos conservar en nuestra huerta aquellos espichitos que no son plaga sino que son insectos benéficos algunas de esas plantas que se utilizan como cultivo de borde por ejemplo el apio el perejil es muy importante tener una buena cantidad de perejil en la punta de los canteros el brócoli es decir plantas que yo las destino básicamente a que sean refugios no las voy a consumir entonces las dejo ahí solamente con ese fin y esto también lo podemos incluir en nuestra planificación al momento de diseñar la huerta siguiente acá hay algunas fotos que bueno muestran un poco lo que les venía diciendo esta foto también que tenemos en el margen superior derecho donde hay un repollo que está medio pasado las acelgas hay una acelga ya trasflorecida con un poco lo que trata o intenta mostrar esa foto es justamente eso que se utiliza el repollo en este caso no para consumo sino que se deja con otro objetivo de reservorio de biodiversidad en esto lo que puedo aclarar es aquellas plantas que yo dejo florecer como puede ser un repollo como puede ser un apio como puede ser la acelga ojo que si yo las dejo las dejo pasarse como reservorio para que sean de reservorio tengo que tener cuidado con las semillas si estoy en un lugar abierto esas semillas se van a diseminar y después voy a empezar a tener plantas por todos lados que no es el objetivo en este caso de hablar de el cultivo de borde o de franja ¿no es cierto? la foto que está en el margen superior izquierdo es otra vista de la huerta del centro de educación agraria acá de Marced donde también se ven unas plantas de lechuga que están en la punta digamos de la foto la idea es tener siempre alguna caléndula algún copete es decir plantitas que llaman la atención los insectos se ven atraídos por otro otro color diferente al nuestro y muchas veces es el anaranjado el amarillento el azul no me quiero detener mucho con esto pero bueno es importante que haya flores en la huerta ¿sí? para poder llamar la atención a los insectos hacia otro lugar siguiente otra de las técnicas importantes que también mencionaron los chicos antes es la de las rotaciones rotar bueno como su definición lo indica es cambiar de lugar esto de no quedarse quietos uno lo piensa desde uno bueno en la huerta tenemos que pensar en lo mismo es no sembrar siempre la misma especie en el mismo lugar eso sería como lo básico y esto tiene una fundamentación y tiene que ver un poco con lo mismo que ya comenté las especies que lo va poniendo en el cantero o en el surco tienen diferente profundidad de absorción de nutrientes quiere decir que cada planta se va a alimentar de diferente forma y de diferente lugar quiere decir rotando algo que el suelo no se desgaste en su totalidad siempre utilizando el mismo cultivo es importante rotar sería importante poder hacer un pequeño dibujo mental si se quiere yo les recomiendo siempre que hagan un registro o diseñen esa huerta y dejen registrado qué hicieron para poder recordar la campaña siguiente porque uno se olvida de campaña otra que hizo entonces poder cortar los ciclos de las plagas también es muy importante es decir uno haciendo anotaciones de qué hizo en cada temporada para la temporada siguiente no repetir esa especie va a permitir poder mantener la fertilidad del suelo va a poder cortar aquellos ciclos de plagas que se hayan instalado en un cantero o en un surco de eso se trata de rotar las plantas por ahí uno las hace no sé las habas las arvejas los porotos son leguminosas que uno las pone en la huerta y que por ahí una parte se consume y otra las puede incorporar al suelo para aportar nutrientes es decir la idea es que podamos tener un registro todo lo que uno fue haciendo para poder evitar la campaña siguiente volver a sembrar en el mismo lugar siguiente y como para ir terminando cuando hablamos de diseñar la huerta también estamos pensando tenemos que tener en cuenta el calendario de siembra y el calendario de siembra en la web está disponible el planificador de siembra que les va a dar el detalle de cada especie en qué época tiene su mejor dicho cuál es la óptima fecha de siembra de esa especie pero para poder llevarnos una idea general decimos que el calendario va a estar dividido en tres de tres maneras aquellas especies que se pueden sembrar todo el año aquellas especies que se pueden sembrar en primavera-verano y aquellas especies que son de otoño-invierno yo soy bastante hincha en esto porque digo hay que respetar la época de siembra la época de siembra una especie sembrada fuera de su época hace que su ciclo su ciclo el ciclo de la especie en cuestión cambie muchas veces nos pasa que sembramos tarde un repollo y el repollo al sembrarse tarde acorta su ciclo y florece más rápido o no hace la cabeza entonces uno no puede comer repollo el repollo se pone grueso abre sus hojas es decir hay cuestiones técnicas que van acompañadas a esto de desfasarnos un poco en la época de siembra es importante mantenerla el gráfico del territorio argentino marca esta zona del norte esto está hecho más o menos como para que uno pueda pensar que aquellas especies que están mejor dicho aquellas personas que quieren sembrar en el territorio argentino más hacia el norte donde empieza a hacer calor más temprano podemos adelantar un poquito la fecha de siembra de las especies de primavera eso es un poco porque el frío se va antes en el sur en cambio hay que retrasarlo un poco porque por más que empiece la primavera todavía podemos llegar a tener algunas heladas que esa especie no lo va a tolerar bien pero vuelvo a decir lo importante es si uno puede consultar los calendarios de siembra y mantenerlo mejor o más que pueda y de esa manera va a lograr que las especies cumplan su ciclo y uno esté cosechando lo que realmente esperaba cosechar siguiente y acá lo mismo que mis compañeros agradecerles a todos los promotores que son los que nos acompañan en todo el trabajo del programa y que este año por esta pandemia que estamos transitando bueno ha hecho que se los extrañen mucho más y nos siguen acompañando así que gracias adelante muchas gracias